Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón 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 Y dale alegría a mi corazón Y dale alegría a mi corazón Y dale alegría a mi corazón Soy un vecino de todas las chicas Soy un vecino de todas las chicas Soy un vecino de todas las chicas Hola Señora, la Eli quiere hablar con usted Quiero decirle hola Ángela No importa No importa Dale alegría, alegría a mi corazón Afuera Afuera Algunas mujeres se van a desmayar ahora Porque van a ver la facha Porque van a ver la facha de este hombre Que dice que precisamente Dice, espero tu llamado, número privado El número Y firma a Daniel una tarjeta con dos corazones Y por esta, por entregar este tipo de tarjetas A vos, Dani, no te dejan entrar al boliche Sí Me gustaría empezar un desafío este año Como hicimos con el padrino ¿Te acuerdas? Bueno, esta vez Un desafío Batman Es un tiro Tienes razón, duquesa Estoy loca por ti, Robin Ay, pero es un tiro Y yo estoy en órbita Qué facha, eh Mi hijo se va a transar a todas las bailarinas El otro día en el ascensor Nos cruzamos con una morocha bomba, diosa Y mandol No, no, no Nos baja Lo tuve que arrancar del ascensor No, llégueme el tubo, mamá Pásame el teléfono Estuvo llorando Tres minutos en el pasillo así Estaba desesperado con la morocha Y da besos en la boca directo No va a necesitar ADN, querida Porque si se chapa todas las minas Es de tu marido seguro No I go to the first big electoral debate last year And I was on the first of those debates So I get my coaching from our political advisor Which is a guy called Jaime Durán Barba He says, look, I want to ask you to do four things in this debate Just, you just do four things And you'll be okay We'll all be okay Just tell them they're lying with inflation numbers Or say whatever Talk about your kids It doesn't matter Federico Thurzenegger, su minuto y medio Yo también quiero hablar de inflación Pero lo voy a hacer desde otra óptica Yo creo que todos los vínculos humanos se basan en la confianza Y en la verdad El tuyo con tu marido El tuyo con tus hijos El de un médico con el paciente El de un comerciante con su cliente El mío con mi mujer El mío con mis hijos Por eso yo creo que es absolutamente inaceptable Que el gobierno nos mienta con el tema de la inflación What I'm going to do If I can't explain why No, because if you explain inflation Then they're going to say that You're going to explain that money printing generates inflation That you already have to reduce money printing And you have to reduce money printing That means that you're going to do a fiscal adjustment And a fiscal adjustment means people will lose their job And we don't want you to kind of say that When you're in government Do whatever you think you have to be done But not right now in the middle of the debate La noche Ay, te quiero Salve un tupago La luna Se acerró a tu piel Muy bueno TVR de sábado, eh Excelente TVR de sábado Muy bueno Soy el hijo no reconocido de Carlito Más Chomo la chomo Para Televichas registrada Ya madre, ya madre Andá, andá sentarte Andá sentarte Le va a pegar Tevez Va Tevez Sí, Carlitos de fuerte Apache Tevez de tiro libre Anota el primero en su regreso Al fútbol argentino Vamos Vamos ¡Vamos, Jules! ¡Vamos, Rago! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Gabi Luncho! ¡Hola, qué tal, qué tal! ¡Tormenta de creatividad, por favor! ¡Buenas noches! Bienvenidos a Televisión Registrada, el primer y único noticiero sobre la televisión argentina ¡Buenas noches, queridos amigos! Sábado, la noche, momento de TVR, Gabriel Zul Así es, y hoy tenemos un programa muy especial Porque, por pese a la historia de TVR, creo, hay un ministro Nunca vi un ministro La verdad es que yo no conocía a ningún ministro No, señor, y FEDU no me dice nada, así que tengo razón Señora, señora, primera vez es ministro de Economía, candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, el señor Axel Kicillof ¡A ser ministro! ¡Gracias por venir por acá! ¡Bienvenido! ¡Qué amoroso! Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros hoy No, gracias a usted, todo perfecto Una semanita laburando como un loco, ¿no? Un par de años ya Si no, pero digo, estos últimos días van a ser... Y estamos en campaña Estamos en Argentina Y... Sí, mucho laburo, pero Excelente Excelente lo que está pasando Me parece en términos de Recorrer la capital, hablar con la gente La verdad que yo no lo había hecho Antes, o lo había hecho más como ministro Y ahora en calidad de candidato Bueno, la verdad que muy linda experiencia Pues en todo caso, hablamos del tema Bueno, relájese y disfruten del programa Tranquilo Es todo un problema suyo Sí ¿Qué? Un problema suyo Pero bueno, vamos a comenzar con el primer resumen En este caso dedicado a la música No digas Sí señor, porque tenemos la discusión entre un porteño y un cordobés Sobre el indio solario o la Mona Jiménez ¡Qué lindo debate! Un debate, un debate Y además, excelentes imitaciones de grandes ídolos argentinos Como Mercedes Sosa, Charlie, el flaco Espineta Y un hallazgo de la producción en el final de este informe Con algo que ocurría en este canal hace algunos años Miren Yo le canto para ustedes Como la cigarra Tantas veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí Resucitando Gracias doy a la desgracia Y a la mano con puñal Porque me mató tan mal Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Gracias, querido Gracias ¿Cómo la viste esta Mercedes Sosa? A mí me encantó No la reconocí a Leticia Es que no la encontrás a Leticia en ningún lado No Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la gracia Y me ha dado el llanto ¿Cómo se nota que es una gran actriz? A mí me gusta mucho el cine Porque el cine Juan Cruz Me ha dado Me ha dado, pero El mundo del cine es un mundo tan fascinante Tan fascinante Para, ponete los antiempos para decirlo Gracias chiquita Muy bien, muy bien, muy bien Ahora sí sos Graciela Ahora sí, Grace Es amorosa Es lo más lindo, lo más luminoso, lo más amoroso que hay Esa es amorosa A mí me encanta verla siempre La veo con Juan Mi querido Juan Cruz e Ileana Mi nieta maravillosa Con Jesucita Con Jesucita ¿La viste? Sí ¿Viste lo que es? Estaba en un cumpleaños de niñitos con María Jesús Esa nena Escuchame Gracias Cuando la vi le dije Emi Y sos una actriz de Torre Nilsson Ya habíamos trabajado juntos Yo desde muy chica con él Con el maravilloso Nilsson Torre Nilsson Y la vi Y la mordé cuando hice Cuando vos hacías Cuando era muy, muy chica Muy, muy chica Me parecía mucho Reherborn Y después ya algunas más Pero no me acuerdo mucho La Chaplin me da una sensación ¿Qué le dice usted? La Chaplin un poquito ¿Quién alguien Chaplin? Sí, un poquito Un poquito Peinado Sí, esos gestos finos Refinados Y paquetes Gracias, mi amor ¿Qué haríamos sin ella? ¿Qué haríamos sin ella? ¿Qué haríamos sin Estelita? ¿Qué haríamos sin Estelita? Quiero tanto Gracias por la cosa que me hiciste No, no, yo no era Gracias, Estelita No, vos no lo mereces Te quiero, bravo ¿Cómo se nota que es una gran actriz? ¿Cómo se nota que está loca? ¿Cómo se nota que está loca? Pelota para Guanchope Logrito, 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 logrito Gol Gol Ramón, Guanchope, Ávila ¿A quiénes te tocó conocer por el fútbol? Y, Grosso, Grosso Dice, Tevez ¿A Tevez dónde lo conociste? En un baile de la mona ¿En un baile de la mona? ¿En la mona de Jiménez? Sí, un baile de la mona, sí Un fenómeno Imagínate, estaba con un tipo Que tenía 70 palos verdes en el banco Y estábamos como si nada charlando, viste ¿Y subieron a cantar, no? Sí, subimos a cantar, sí En un baile, sí ¿Dónde fue allá? ¿En Córdoba? En Córdoba, sí, en Córdoba Con el Hachita Lubeña, los tres ¿El Hachita Lubeña? Sí, los tres No, 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 no ¿Y la mona vos lo tenías allá arriba? No, lo tengo Lo tenés allá arriba Es el número uno Él y después los demás ¿Sí? Sí Más que cualquier otro en la Argentina Más que cualquier cosa Más que cualquier cosa ¿Tanto? Sí, demasiado A veces hay una ¿Tienen ustedes, los cordobeses Una devoción por la mona? Sí Que por ahí a nosotros, los porteños Nos cuesta un poco más, entenderlo, ¿no? Ustedes tienen devoción Algunos por el Indio Solari Yo tengo devoción por el Indio Solari Un pelado para mí Que canta arriba en el escenario No, no, no Y bueno, bueno Yo te voy a decir Lo que me parece a mí ¿Cómo vas a decir eso? Bueno, lo que Y vos me decías Ese viejo es un ruludo Que canta una boluda Y bueno ¿Me entiendes? Y yo te respeto tu opinión Pero yo defiendo la mía Respetémonos Sí, obvio Sí, pero yo defiendo la mía, amor Pero el Indio canta mejor que la mona No No, estás loco ¿Qué va a cantar mejor que la mona? ¿El Indio Solari? Dos veces al año, canta Te espero Eso le cantamos viernes, sábado y domingo Eso es verdad Y tiene 800 mil discos, la mona Olvidaste Eh Y aparte más alegría Y más baile Eso es verdad Ustedes para Sentarse con un vaso de cerveza Y empezar a leer las cartas De tu ex novio Y pegate un tiro Porque el arteo que canta el Indio Te voy a dar un tiro Yo te voy a llevar un recital del Indio O vos me vas a llevar un recital del Ambro Sí, dale Y vamos a comparar En el programa Tu cara me suena Felipe Colombo y Benjamín Rojas hicieron una parodia al tema Rezo por Vos de García Espineta Un tema hacia la típica imitación Rezo Rezo por Vos Rezo por Vos Gracias Muchas gracias Y el trato Charly se calentó Recién operado la cadera Caliente Comunicado de Charly García Ante la emisión del programa Tu cara me suena por Telefe Benjamín Rojas y Felipe Colombo interpretaron una versión del Rezo por Vos Dejo expresa constancia que dicha parodia es categóricamente repudiada por los siguientes fundamentos La misma fue enviada a su santidad del Papa Francisco a través de Monseñor Guillermo Karcher El sumo pontífice en sus audiencias públicas o viajes oficiales pide que recemos por él Les pido que recen por mí Y Rezo por Vos es el himno a dicho pedido Con lo cual no corresponde ni desde la parodia ni desde lo caricaturesco destrozar el espíritu de dicha canción Respetemos la obra, su espíritu y en nuestro querido Luis Alberto Espineta Say No More Charly García ¿Te sientes un perdedor? Sí Sí, sí Como la canción de John Lennon Abajo de esta máscara estoy llorando Soy un perdedor y no soy lo que vos pensás que soy Although I laugh and I act like a clown Beneath this mask I am wearing a clown My tears are falling like rain from the sky Is it for her or myself that I cry ¡Amén! Ay, qué lindo Me gusta cómo está en realidad en la cabeza Voy a contar una infidencia A mí, por ejemplo, cuando nosotros hicieron lo de que imitaron a Sumo Era como... Hay cosas que uno... Después me cagué en mí mismo Pero después decían... Consumo Hay cosas que no se pueden imitar Hay cosas que no se... ¿Cómo estás a meter consumo? Voy a comprar Voy a comprar una juguera Voy a comprar una juguera En efectivo ¡Pero no! Mejor la pago En ocho Cuotas ¡No! Consumo Un grupo que muestra una salida a estos tiempos de angustia y decepción Mejor la pago En ocho Cuotas Se puede consumir de todo Aparato Europa Viaje De todo, boludo Es bárbaro Yo antes pensaba en la existencia de Dios Y toda esa boludez Y ahora Mandé toda la mierda Y consumo estilo de vida Boludo Consumo Intifón de claridad estremecedora En la confusión universal Son las reglas del juego Merece el más respeto a Charlie García De quien le profina en ese programa El programa es irritante Es un programa irritante Claro, sí Si lo hagan a la hija Para que está mal Si lo hiciste chocapuzo Yo toca para que estaba bien Por supuesto A propósito de la Sumo ¿Te acordás de 5 andenas? El capítulo que imitaron a Sumo Eso fue La vida de Luca Proda Tuve meses Meses tratando de recuperarme Realmente lo que se puede llegar a hacer con algo Pero es terrible Eso fue terrible Basta, basta Si dijo que viene, viene Aguantá No, no viene una mina Sí, va a venir, loco Está bien, antes era el primero en llegar Además, si no llegabas Te cagabas trompada ¿Te vas a pelar vos? No, yo no Venálo vos No, ¿o qué? Venálo vos Ah, lo único que me falta, loco Que me empiecen a echar la culpa mía Horrible la cosa más fea Que de mi vida Me prometiste que no ibas a tomar más Me dijiste que te ibas a internar Para curarte Me lo dijiste, Luca No puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, tengo que tapar el dolor Pudiste con la heroína Y tenés que poder con el alcohol Y esas fueron dos palabras ¿Cómo que no? Tenés que poder, hijo de puta ¿Qué es lo que me voy a ir? Hay gente que le pasó a barro Hay gente que no Yo también pertenezco a un grupo de laburo Que tenía que ver cómo se hacían las cosas Y a mí me gusta mucho Yo me rompí el culo para hacer eso No siento que le falte respeto a nadie Y estoy orgulloso de ese laburo Lo siento, no le copo el dicho Y un aplauso para el señor Luca Un aplauso para el señor Luca Vamos a hacer kiss and love Vamos a hacer kiss and love Kiss and love Oh, 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 oh Kiss and love Muy bueno Claro que decía Lilo Qué lindo, lindo todo Y ojo que después vamos a tener un poquito más De la actuación de Pipo Luque haciendo Luca Pro Un abrazo enorme a Pipo Luque Que de verdad hizo un trabajo muy bueno Sí, sí El programa era una fujería Bueno, ¿cuál sí condena el caso Luca Pro? ¿Qué quiere condenar? Bueno, pero es que los muchachos tenían problemas Pero qué culpa tienen los demás ¿A quién hay que condenar a alguien? No sé, Gabriel Pregúntenle a Ledo ¿Qué quiere que le busquemos a Ledo? Busquelo Bueno, un saludo a Charlie Que siempre nos mira Y que se abrace con Benjamadio y Felipe Colombo También, un beso grande Debe haber sido con mucho Ellos lo tomaron con mucho respeto Con respeto Qué raro que Charlie salte así Estaba recién la postoperación Te deja así Entonces, ¿cuántas postoperaciones tenés? Ninguna Señor Kicillof, buenas tardes Bueno, cuénteme ¿Qué le pareció todo esto? A ver Como siempre en los informes Muchas cosas Voy a destacar una La primera Esa comparación entre los redondos Sí, sí Estamos en época de elecciones La tienes que jugar La grande santinomia de la Argentina Indio Solario y La Mona No, yo Obviamente Indio Solario Soy de acá de Ciudad de Buenos Aires De Capital Con La Mona Jiménez Lo que tengo claramente Es una especie de Así, alucinación Con el fenómeno popular Que es La Mona Jiménez Uno lo ve desde acá Y la verdad que yo Sí, es inexplicable No soy un oyente frecuente de su música Pero sí he visto lo que genera Y la cantidad de movimiento Que es eso, permanente Como decía Ahí el otro, ¿verdad? El Indio toca poco Comparado con La Mona Todos tocan poco Porque tiene esa rutina Y de todas maneras Yo creo que Interesante El hecho de los fenómenos Así musicales Populares Que tienen muchísimo aspecto No solo la cuestión musical Lo del Indio también Lo del Indio No digo que es una religión Porque ahí hablaban De falta de respeto Etcétera Pero la verdad que Yo iba a recitarle De Los Redondos Cuando Bueno, muchísimo Fui, pero De chico, ¿no? Y de sumo también He ido a alguno O sea que en esa época Los ochenta Por ahí También la música Como fue Charlie Antes Y durante Y después Que la música Te conecta Con la gente Que está alrededor Y también con problemáticas No sé Para mí Es muy política La música Capaz porque tengo Esa mirada Más desde ese plano Pero la verdad Que política Es un hecho De masas Es un hecho social Es un hecho Vinculado a la alegría Popular Yo eso Lo valoro mucho Porque la política Es eso también Es juntarse De organizarse Y hacer cosas Que cambien la vida De la gente Correcto Y dígame Porque Tenemos que jugarnos Sumo O consumo Usted es ministro de economía Conteste eso No, mirá Ahora yo necesito Que Dejen de llenarle La cabeza A la gente Con que hay desastres En todos lados En Argentina Como hicieron tantas veces Sobre todo en época Este Electoral Y que la gente Entre otras De las cosas que hace Que consuma Que no tenga miedo Que siga haciendo Su vida La verdad Que en Argentina Hay una cosa Que es el consumismo Y otra cosa Que tenemos los argentinos De este último tiempo Yo veía El sketch ese De Capuzotto Espectacular Más allá De Si son imitaciones Si le gustó No a los que estuvieron En sumo Pero La verdad es que Para nosotros El consumo No es consumismo Porque hay mucha gente Que en Argentina Estuvo postergada Y afuera del consumo Mucho tiempo Implegaba que no podía Comprar el Morphe O sea Me parece que hay una cosa Del consumo Que tiene que ver Con un hiperconsumo Y algo que es cultural Y que está muy Injertado Desde los centros Este Que generan eso Pero otra cosa Es el consumo Genuino Para satisfacer Las necesidades Y para vivir Cada vez mejor El consumismo El consumismo Puede ser peligroso Cuando todo se enfoca A eso Pero la verdad Que a nosotros El consumo Nos ha sacado De donde estábamos Porque tiene dos elementos La gente que puede consumir Y antes no podía Después el empresario También El comerciante Que le vende Al que consume O sea que El consumo Entendido Como la maquinaria De la producción Y del crecimiento La verdad que ha sido Muy importante también Cuando hay Quilombo afuera Como pasa ahora Afuera de la Argentina Para sostener Nuestra industria Y sostener nuestro empleo Entonces yo la verdad Que me gusta sumo Pero me gusta cuando Sobre todo Yo pensaba eso Ahora doce Lo de las cuotas Porque en un momento Cortaron las cuotas Y las cuotas de Capuzotto Volvieron por el Estado Entonces Hay un montón de cosas Que tienen que ver Ya con lo que tenemos Los argentinos Que acá no existían Porque nos habían sacado todo Así que el consumo Está bien Muy bien Muy buenas imitaciones Vimos recién ¿Usted imita a alguien? Ministro No, no Todo lo actoral No se me da Yo veía también Algunos candidatos Que les hacen guiones Yo no podría Porque la verdad Que soy pésimo actor Me parece que se nota Cuando no estoy diciendo Lo que pienso Se nota en dos segundos Sí, pero capaz Que hay otros Que solamente Los conocemos actuando O no se les nota Mire que buen pie Que buen pie Me deja Porque hablando De imitaciones Vemos a los economistas De Macri Que imitan muy bien A Caballo Ah no me digas En serio Bueno, pero ¿Sabías que el número uno En galpones ¿Qué quiere usted? Lo quito Te quiero decir esto A ver Que el número uno En galpones Y naves logísticas ¿Sabías que es Urbanotec? No lo sabía Bueno, ahí está ¿Por qué? Porque te financia Hasta el 100% Sin intereses Urbanotec es el número uno En construcción de galpones Y naves logísticas Para una Argentina Que crece Su empresa necesita Nuevos galpones Urbanotec Experiencia y capacidad operativa Al servicio de una industria nacional Que no tiene techo Urbanotec Galpones y naves logísticas Para una Argentina Que crece Tenemos que elegir Qué política económica queremos De desarrollo De producción O de ajuste O de achicarnos Yo creo que en el momento Basta de achicarnos Basta de ajustes Y ahora hay que alugar De crecimiento Se hace a partir De un modelo de trabajo Y producción Yo apuesto Yo estoy segura Si no hay trabajo Nadie va a poder cambiar Nada en Argentina Cuando uno no sabe Bien a quién votar Escuchá a los economistas Que los apoyan Escuchá al economista Que apoya al candidato Que a vos te parece piola Así vas a saber Cómo es el país Que ellos proponen Exactamente El 13 de mayo Hubo una reunión reservada Algunos de los más grandes Empresarios Le dijeron a Macri Mandame A los que vos considerás Que van a ser El riñón De tu equipo económico Porque queremos Hacerle preguntas ¿Cuál es el plan económico De Macri? ¿Qué dicen Sus principales economistas? La verdadera historia es Si hacemos el ajuste Planeado O a los golpes El ajuste va a ocurrir Bien o mal Nosotros necesitamos Un equipo Como el de Cavallo Un programa macroeconómico Que incluya Cero retenciones Una gran devaluación Del peso Libre comercio Libre comercio Desde allá Con un estado Dedicado a cosas mínimas El resto Lo tiene que hacer El sector privado Las paritarias Es un concepto Absolutamente fascista No debería haber No tiene doble discurso Macri en este tema Doy fe Ninguna de las dos versiones Que viste en los últimos meses De Mauricio Macri Es la real La que dicen Sus economistas Con los empresarios Esa es la versión De lo que haría Mauricio Macri Salió un video Donde algunos economistas Como Esper Broda Hablan de Un ajuste inexorable Aquellos que se metieron En la moratoria Por la jubilación Sacarlos Este es el verdadero Pensamiento de Macri No sé ni de qué Estamos hablando Pero cero Absolutamente Nada que ver No tengo ni idea De lo que me habla Cuando uno se pone A desmenuzar Donde ha aumentado El gasto público El kirchnerismo El gasto público El kirchnerismo Ha aumentado Más de 5 puntos Del PBI En otorgar 3 millones y medio De jubilaciones A gente que nunca pagó Aquellos que se metieron En la moratoria Por la jubilación Sacarlos No tengo ni idea De lo que me habla Melconian dijo Bueno Hay 3 millones y medio De jubilados Que recibieron El haber Y no hicieron Ningún tipo de aporte Para ahí ya Los está estigmatizando Porque ¿Por qué No hicieron los aportes? Y porque Precisamente La política económica Que él apoyó Y sigue apoyando Que fue la década del 90 Bueno Contale a la gente Cómo vas a solucionar Los problemas argentinos Bueno Primero tiene que ganar Menem La política económica Que él apoyó Que fue la década del 90 Generó un desempleo Extraordinario ¿Qué vamos a decir La mayoría De los compañeros Que tienen nuestra edad Dentro de 10 años Porque nadie Se va a poder jubilar Porque no podemos pagar Una AFP con TAPC De acá 10 años Va a existir Todo viejito Que no tiene nada Jubilaciones A gente que nunca pagó Los trabajadores No son culpables De que no hubo los aportes No, muchos trabajadores No registrados No registrados O sea que pone A los que son víctimas Como victimarios Melconian Fue uno de los responsables Que un caballo Cuando era director Del Banco Central Durante la dictadura Que nosotros Sigamos pagando Hasta el día de hoy La deuda ¿Vos fuiste jefe De deuda externa Del Banco Central En un momento? Sí, fui De fines de la dictadura De línea Y cuando un día Llegó a tu escritorio Un papelito que decía Deuda externa privada ¿Qué hiciste? Para la gente Que está escuchando No pierdas tiempo De vuelta con esas cosas Le puso punto final A las investigaciones Que estaba haciendo El Banco Central A la deuda Que contrajo la dictadura Y que estatizó De grupos privados En buena medida Quedate tranquilo Que está todo correcto Acá está la firma De Melconian En uno de los expedientes Que Melconian Archivaba Y eran expedientes Por muchísimo dinero Que ahora están cargados En la deuda externa Que pagamos todos los argentinos ¿Melconian no tiene que dar Explicaciones de eso? No Carlos Melconian Cuanto más lo conozcas Más lo vas a elegir Miguel Amigriel Ángel Broda Diciéndole a los grandes Empresarios argentinos ¿Qué quiere hacer Mac? Somos una máquina De decadencia Se necesita Un consenso Y muy difícil De lograr Con los militantes Del amplio ajuste Los militantes Del amplio ajuste Poniendo barreras A todo lo que sea Sentido común Discriminen Entre quién vota A quién van a votar Si tiene una gran dosis De innovación Y creatividad Al lado Le dijimos al presidente Que no debía descontarse A los jubilados Colocar como variable De ajuste A los jubilados argentinos Del gasto del Estado Me parece un acto De una injusticia Soberana Y una falta De creatividad De decisión De imaginación Que la clase política Argentina No puede permitir Si tiene una gran dosis De creatividad Al lado Yo creo que Macri Quiere hacernos Un país normal Damiro El tipo es un dinosaurio Y ese tipo puede Quedar a cargo De la economía Él quiere un equipo Como el de Cavallo Nosotros necesitamos Un equipo Como el de Cavallo Creo que Macri Tiene el mejor equipo Cavallo Luchador Y Esperta Es un outsider Que lo ha dicho Él públicamente Con el candidato Que más afinidad tiene Es con Mauricio Macri Podemos mostrar Algunos de los tweets De este hombre Bien por Macri Que hasta ahora Dice que lo único Que hay que hacer Con la sentencia grisa Es pagar Y punto La reforma impositiva Que habría que hacer Es echar A dos millones De empleados públicos Cuando vos echás A dos millones De empleados públicos Estás hablando De maestros De enfermeros De médicos De policías Esos son los empleados públicos Yo creo que las Paretarias Es un concepto Absolutamente fascista No debería haber Que el empresario Negocie con los sindicatos Cuando quiera Los salarios que quieran En los 90 No había paritaria En los 90 No había consejo del salario Ibas a discutir El tamaño del recorte Lo que tenemos que hacer Es bajar los costos Y los salarios Son un costo más Con sueldos más bajos El desempleo va a caer Los 6.060 pesos Del salario mínimo Habitable del inmueble Que es el salario Más alto de la región Que cada uno Este dispuesto A cobrar lo mínimo Que le corresponde Por lo que hace Y esta es la Argentina A la que ellos quieren volver El Estado no tiene por qué meterse A convocar A que se negocien salarios Pero bueno Es el modelo que tenemos Es el modelo del populismo El que tenemos ¿Vos te imaginás? El tipo dice Que los trabajadores Y los empresarios Negocien cuando quiera Sí, anda a tocarle el timbre Al empresario Para que negocie Anda a pedirle Un aumento de sueldo Si no tenés una paritaria Cuando uno tiene empleados A su cargo ¿Cómo hace para que estos empleados Se sientan cómodos Y al mismo tiempo Exigirlos De su trabajo? Falta agregar Que hay que pagarlos Poco Macri quiere que vos No puedas negociar Tu salario Todos los años Esa charla Es descontextualizada Ellos discutieron Y lo que dijo Broda Lo dijo Broda Lo que dijo Esper Lo dijo Esper Y no es lo que dice Macri Entonces No, no Respetar el fallo de Griesa Lo que Griesa Termine diciendo Hay que hacerlo Que ellos Tengan gestos De austeridad Argentina necesita Austeridad fiscal Por décadas Lo que usted quiere Es que achiquen el gasto Por supuesto Tenemos que salir De esta locura De un gasto público Siempre creciente Sin duda Un congelamiento Del gasto público Este desquicio De gasto público Que tenemos hoy Cero de crecimiento Del gasto No te haces cargo Hay un montón de cosas Que no haces como Estado No aumentan más No aumentan más Lo que dijo Broda Lo dijo Broda Lo que dijo Esper Lo dijo Esper Y no es lo que dice Macri Entonces No, no No tiene que haber retenciones Es más Yo pondría en la Constitución Que tiene que haber Cero retenciones ¿Va a quitar las retenciones Mauricio De ser presidente? Bueno, jubilado Mauricio Sí, lo dije Te da por escrito Tiene que haber Cero retenciones Y cero aranceles Para importar también Pedir a gritos Libre comercio Abrir las importaciones Sin aranceles ¿Sabés lo que es un arancel? Es un impuesto Que vos le cobras Al producto importado Para que no te invada Para que no destruya Las empresas argentinas Si vos ponés Arancel cero Te invaden Y te destruyen La industria Como ya pasó En los 90 Desregular la economía Argentina Es abrir las puertas De la reactivación La imagen Es la de un cementerio De industria Ninguna posibilidad En el país Que viene Que si lo tiene Que presidir Macri Que no exista La alternativa De libre comercio Te anticipo Que en los 90 Se cerraron 125 mil empresas Carlos Menem Un reconstructor Del país Tratar de volver a la Argentina Para hacerlo mejor Y que a uno La vuelvan a echar Es duro Pensé seriamente Digo bueno Voy a poner en mente Opinión Y todavía Digamos Lo tengo como presente ¿Contentos van a estar Con este cambio Que viene en la Argentina? Aquí no hay ideología Aquí hay capitalismo Lo extravagante Que es hacer Toda una exposición Ideológica Y después decir Que no es ideología Que es capitalismo El estado mínimo ¿Qué es? No es una ideología A partir de hoy Rompemos la telaraña De un estado Asfixiante Y arbitrario Que trabó La vida productiva Nacional Con un conjunto De innecesarias Regulaciones Estas medidas No son una receta Ideológica Nuestro planteo No es un librito Ideológico Aquí no hay ideología No tenemos una agenda Ideológica Nos venimos con un librito Cerrado Ideológico No son una receta Ideológica Hemos recuperado Fábrica Porque hemos recuperado La patria Recuperamos fábrica Por la lucha De los trabajadores Y porque hoy Levantar persiana Y volver a la dignidad Del trabajo Con un mercado Interno Es un pilar Fundamental De este proyecto Defender la industria Nacional Convencido Que todo Se puede fabricar En nuestro país Tenemos la materia Gris Y la materia Prima Un hombre Un hombre solo Es solo el comienzo Para que algo Se empiece a concretar Pero siempre hace falta Que su mano Tras se sumen Y que juntas Trabajen Y que juntas Formen Cientos de manos Que se prestan Ayuda Y crecen Y crecen Y nada Las detienen Sturzenegger Hombre del Pro Comentó De qué manera Había Influido Durán Barba El consultor O asesor Del Pro Para modificar Su discurso Su punto de vista El rumbo Que iba a seguir En un debate I go to the first Big electoral Debate Last year And I was on The first Of those debates So I get my Coaching From our Political advisor Which is a guy Called Jaime Durán Barba He says Look I want I want to ask you To do four things In this debate Just You just do four things And you'll be okay We'll all be okay And Okay fine So what are Those four things Well the first one Is don't propose Anything I mean what do you mean No no people Are not particularly Concerned about that So Just don't waste Your time That's not relevant For people So Please forget About proposing Anything Okay And He says The second thing Is don't explain Anything What do you mean Don't explain Anything There's for example One of the blocks Of the debate Was going to be On inflation What am I going to do If I can't explain Why No because If you explain Inflation Then they're going to say That You're going to explain That money printing Generates inflation That you have to Reduce money printing And you have to Reduce money printing That means that You're going to do A fiscal adjustment And a fiscal adjustment Means people Will lose their job And we don't want you To kind of say that Durante décadas Hemos vivido Entre gobiernos Irresponsables Y ajustes económicos Que tantas angustias Nos han traído That means That you're going to do A fiscal adjustment And a fiscal adjustment Means people Will lose their job And we don't want you To kind of say that You just When you're in government Do whatever you think You have to be done But not right now In the middle of the debate So I say What do I do What do I say Just tell them They're lying With inflation numbers Or say whatever Talk about your kids It doesn't matter Federico Turzenegger Su minuto y medio Yo también quiero hablar De inflación Pero lo voy a hacer Desde otra óptica Yo creo que todos Los vínculos humanos Se basan en la confianza Y en la verdad El tuyo con tu marido El tuyo con tus hijos El de un médico Con el paciente El de un comerciante Con su cliente El mío con mi mujer El mío con mis hijos Por eso yo creo Que es absolutamente Inaceptable Que el gobierno Nos mienta Con el tema De la inflación Queremos hablar De inflación Yo quiero hablar De cómo Argentina Va a recuperar La verdad A mí me impresiona Mucho la alegría Con la que cuenta Cómo aprende a engañar Este envase Que le enseña Durán Barba Pero está contento Por eso Se siente realizado Porque va a poder Regalar espejitos De colores Para después aplicar Lo que realmente quiere A mí en su momento Me tocó defender De la comodidad Porque es un modelo Que se basa En el ahorro propio Por ahí Con sueldos más bajos Hay ciertas condiciones mínimas Para que el fondo Apoye La política En nuestro espacio político La marca Cristina Kirchner La marca Daniel Scioli Realmente Que los argentinos Vean Que quien diseña La política De uno de los partidos Que está disputando La presidencia Es un consultor Extranjero Que dice cualquier cosa ¿Cómo lo acabas De definir? Macri es de izquierda Sí, yo creo Que es de izquierda Quiero debatir Con Vidal Quiero debatir Con Macri Quiero debatir Con los que hacen política ¿Hace política Alguien en el PRO? En los 90's El presidente Que se ruso en Argentina Durante la mayoría De los 90's Que se llamó Carlos Menem Hace muchas reformas Y creo que Desde un punto técnico Fueron excelentes Pero Ellos han sido Desarrollados En los últimos 10 años Más claro Que son los 90 plus Que son los 90 recorregados Que vienen por todo Que vienen a gobernar Para unos pocos Y te están vendiendo Con un enorme equipo De propaganda Que vienen a gobernar Para vos Yo cada vez que lo veo Ya digo Va a llegar a ser presidente Pero acuérdese Siempre de lo más humilde Trabajo para ustedes Siempre con estos prólogos De la distribución De la riqueza Yo no puedo creer Que las propuestas Vuelvan a ser La inclusión La redistribución Basta de eso La distribución De la riqueza La verdad que Uno dice Basta de este discurso Que la verdad No tiene retorno Es incontrastable Se queda ahí Mirándonos Hasta que hagamos algo Es bueno que En el baile de máscaras De golpe A todo el mundo Se le caiga la careta Well, that wraps it up But there's one last thing Let's just see Who you really are, mister And I would've got away With it too If it hadn't been For you snooping kids Se toman y aumentan Y llaman otros miles de brazos Con una misma idea Que avanzan y avanzan Trabajando con fe y esperanza Con fuerza y con coraje Siempre hacia adelante Siempre con nuevos brazos Unidos, sí Pueden más Todos juntos Pueden más Trazos unidos, sí Pueden más Todos juntos Pueden más Unidos, sí Unidos, sí Bien TVR Qué informe Qué bueno Muy lindo informe Como digo Casi todos los avos Esclarecedor Esclarecedor Con respecto a lo que piensan Qué delantera, ¿no? Groda Espermelconian Una delantera Yo creo que Desde Alemania 2010 Que no tenemos una delantera Tan peligrosa contra la Argentina Yo digo una cosa Esta semana El pro le apareció Más videos prohibidos Casi bien al uno ¿Qué está pasando? O sea La impunidad es Decimos cualquier cosa Total no pasa nada No nos van a cobrar Ninguno ¿Cómo es la historia? Kicillof Mira El informe Esclarecedor Y creo yo Un poco de miedo da Porque Efectivamente Cuando uno junta A las dos cosas A Sturzenegger Sturzenegger El hombre del megacanje Digamos Un tipo que Endeudó la Argentina El otro Melconian Estuvo ahí En el Banco Central En el 82 En la dictadura Con Cavallo Las dos veces con Cavallo Cuando se estatizó La deuda Cuando se estatizó La deuda Están Dos momentos centrales Del sobreendeudamiento Argentino Pero riéndose Adelante de una platea Será cómplice A la que le dice Efectivamente Yo en esta campaña O estamos en campaña No vamos a hacer propuestas No vamos a explicar nada Entonces la única forma De saber que piensa esta gente Es a través de videos prohibidos Cosas que se filtren Porque están siguiendo A rajatabla en la campaña Lo que dice Durán Barba Ahora profundizado Con esto de que Macri Empieza a decir Que todo lo que antes negaba Y quería bajar Ahora lo va a sostener Y lo va a profundizar Es decir que Está confuso lo del PRO Me parece que están tratando De buscar votos Pero cuando salen Estos videos Queda muy claro Yo no tengo ninguna duda El plan económico Que tienen estos economistas Es el que aplicaron Ellos mismos En los 90 Al lado de Cavallo Es el que los llevó A criticar Todo lo que tuvo El argentino estos años No digo al gobierno Porque critican La distribución del ingreso Critican un crecimiento Basado en la industria Porque quieren reabrir La economía La industria nacional O sea critican La industria nacional Que la gente coma Que la gente se jubile Critican que nos hayamos Desendeudados Sin pagarle Al fondo monetario Barbaridades Sin entrar en esas cosas Sin hacerles caso Es decir Que todo lo que pasó Estos años Si va muy en contra Como dice él Que hayamos recuperado YPF Lo que ellos habían privatizado Pues fueron ellos Entonces yo entiendo Que se hayan enojado Tanto con el gobierno Cuando lo hizo Porque eran ellos Los que habían llevado Adelante esos planes Y ahora les toca mentir A ver si pueden sacar La sortija De la calecita Y volver de nuevo Al gobierno ¿Hacer qué? Y el plan que tienen siempre Que es ajustar El gasto público Cuando ellos Empiezan a decir No, esto es por la inflación Esto es porque falta actividad Esto es por el cepo Esto es por el dólar Talking about your kids Bueno Están diciendo cualquier verdura Lo que quieren hacer Es realizar el ajuste Y el ajuste Yo siempre me pregunto Cuando empiezan No, el gasto público Es tremendo El ajuste es O bajar jubilaciones O bajar la UAH O reducir la educación Y la salud pública Es decir Un desastre Que ya nos hicieron Año de año de año Lo hicieron ellos mismos Ahí estaban Macri se querrá despegar Durán Barba Les pondrá un bozal Pero cada vez que hablan Salen ellos mismos Y sus políticas Después quieren hacer El ajuste monetario Que ellos dicen La emisión No sé qué Pero es el ajuste monetario Bajar el crédito Le digo a los que tienen pymes A los que tienen Créditos para consumo Eso no va más Después quieren abrir la economía Esto de abrir la economía Nosotros lo vivimos en los 90 Fue todo por dos pesos Fue que entraban Los productos de afuera Muchas veces a precio de dumping Porque cuando vienen Los productos de afuera Primero te funden Todo lo que tenés Y después empiezan A subir los precios Cuando se hacen de todo Y la deuda externa Volver a endeudarse Dos hombres que saben De endeudar el país Lo han hecho Sturzenegger Y Melconian Candidatos de él Candidato de Macri Parte del equipo de Macri No puede despegarse de Macri Son los economistas de Macri Digan lo que digan Para afuera Pero es una combinación Muy perversa A mí me resulta angustiante A mí me resulta angustiante Porque yo los veo Por los canales Mintiendo Sonriendo Con globitos colores Haciendo danzas extrañas Sin decir Lo que realmente piensan Que aparece Tiene que aparecer A través de videos Pero no hace falta Porque en realidad Ellos estaban ahí Estaban ahí Apoyando esas políticas Eran funcionarios De gobiernos militares O de cabalo Y después estaban ahí En el Congreso Criticándonos a nosotros Cuando recuperamos YPF Aerolíneas Con la asignación Con la inclusión jubilatoria El ahora 12 Los precios cuidados Es decir Son Tienen la cabeza Liberal De los 90 Piensan que esto Pensaban que iba a pasar En la región Se han desesperado mucho Porque En estas últimas elecciones Venían diciendo Muy envalentonados Que iban a ganar En Santa Fe No ganaron Que iban a ganar En Córdoba No ganaron tampoco En Córdoba Que iban a ganar En Mendoza Tampoco ganaron En Mendoza Casi pierden En Capital Por esto Digamos Por esto Y con un candidato Inventado O sea que Es el doble Es difícil Siendo un oficialismo Perder con un candidato Inventado Que te está criticando Es del mismo espacio Y se pone a criticar Porque Lustó Es de ellos también Sí, sí Este Y O no sé De quién es Porque ahora Ahora va a votar A Felipe A Felipe Solá Bueno Por eso Es del mismo Pero para concluir Yo creo que La verdad es que Una campaña electoral Donde Alegosamente Nos dicen que La campaña de ellos Se trata de no poner propuestas Y no explicar nada Y después cuando nosotros Ponemos propuestas Y explicamos Todo el aparato mediático Que tienen Clarín La Nación Este Te busca el pelo al huevo Yo puedo estar hablando Una hora y media Pero si me equivoco Digo algo resbaloso Va a ser lo único Que van a decir Mañana Entonces claro Cuando Los medios A ellos Los cubren De nosotros Mienten como locos Si todo el tiempo Te están buscando Yo no quiero sacarme Si uno se equivoca Cuando está hablando O dice algo Que no se entendió O dice algo capaz Que en contexto Se entiende Pero me parece Que hay un aparato mediático Que los cubre Que sobre nosotros Mienten Y ellos Que están dispuestos A no decir nada Es muy cínico Es muy descarnado Es muy mentiroso Es muy noventista También Esto que le decía Menem Si yo hubiera dicho Lo que iba a hacer No me votaba nadie No nos puede pasar de nuevo Entonces que salgan Estos videos Y de nuevo Yo puedo discutir Toda la política económica Del gobierno Pero también otra cosa Hablar del futuro Ellos no quieren hablar Del futuro Nosotros sí Porque si tienen que hablar Del futuro Tienen que mentir el doble Como le pasó A Macri Cuando se vio Después de casi perder capital Que la gente No se va a bancar Estas cosas que ellos pidieron Y PF Privatizarla de nuevo Porque Macri No solo Estuvo a favor De las privatizaciones Fue beneficiario Porque era una de las empresas Que levantó la mano No puso un peso Y se quedó Con empresas estatales Preparó Todo su grupo empresario Para quedarse Con las privatizaciones Entonces yo creo que Son tipos que se pueden Asesorar Con marketing Vestir De modernos De buenos Disfrazar Sonreír Actuar Aprender libreto Pero creo que los argentinos Sabemos quienes son Me parece que sabemos Entonces les han dicho No hables que vas a devolver YPF Aunque después lo hagas Que le vas a devolver A los privados A aerolíneas Aunque después lo hagas Después no te preocupes Después cuando estés ahí Vas y lo haces No hables de que Las jubilaciones están mal Haber jubilado Tres millones de personas Porque Esos tres millones de personas No les va a gustar Y a muchos más argentinos Que entendemos Que dejar los viejitos En la calle Como pasó en los 90 Era un desastre La guache Entonces ahora Para sorpresa de muchos Esta gente Cínicamente Está diciendo Lo contrario De lo que piensa Ya No hacerse Como decimos acá No hacerse el boludo Sino que mentir Descaradamente Y eso es lo que Está empezando a pasar Como tienen tanta Cobertura mediática Que pasa en este programa Parece el pasado Ellos lo han sepultado Yo creo que es un momento Para los argentinos De demasiada Importancia Como para dejarnos Llevar Por Tipos que venden O una pasta de dientes O un detergente O un candidato político Y entonces tratan De vender 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 Pero Seamos serios Estamos ante una elección Que define lo que va a pasar En los próximos años Yo lo que le pido a la gente Simplemente Que no se deje llevar Por estos montajes Por estos espejitos de colores Muy bien Bien Te vio que Sí, dígame Me quedé pensando Que si sacaron el bigote Macri Me comían Yo creo que nos tendríamos Que dejar el bigote todos ahora Es probable Hablar con un buen bigote Tipo como Como Aníbal Sin un buen bigote No, lo que sí Si usted es electo diputado Kicillof Tendría que Una ley para Digamos de alguna manera Nomenclar la mala praxis En la economía Incluso en los que no ejercen El ministerio Sino en los que Públicamente dicen cosas Que después no se cumplen Ni de cerca O sea, si yo digo Soy broda Y digo Va a haber un dólar a 20 mango Y la gente Reacciona en consecuencia Y sale a comprar Después no importa Si llega en vez de a 20 A 8 No importa Estoy hablando Lo que pasó realmente Cuando el dólar estaba a 2 Pero la dijo Iba a llegar a 20 Entonces ¿A qué voy? A que me parece Que esas cosas No pueden ser Pasadas de largo Igual él se equivocó Porque esas no son Equivocaciones sin querer Entonces Me parece que Debería haber Alguna nomenclatura Para decir Bueno, este tipo No está Pronosticando algo Sino que está Mintiendo Para que sus clientes Puedan hacer negocio Y me parece que Así como un médico Si opera mal a una persona Puede ser Pasible de mala praxis Un economista también Debería Y un periodista también Es decir Todos deberíamos ser Estar Nomenclados por una especie De práctica ética Que tenga algún sustento En la realidad después Esa es una idea Que se me ocurrió ahora Al pedo ¿Me explicás que es nomenclatura? ¿Eh? ¿Me explicás que es nomenclatura? Una cosa donde se pone No, deja, deja No quiero saber No quiero saber Bueno, vamos a ir al resumen Si no le parece mal Porque estamos haciendo un programa Mirá ¿Quién te besó? Vos Esto es maquillaje Bueno Carina Lo hablamos cuando llegamos a casa Vamos a ir al resumen De la semana Número 2 Y vamos a ver El duelo actoral Entre Al Pacino Y Vitorio Asman Con el mismo personaje Que nos tiró El desafío La semana pasada Juan Leirado Y también tenemos A Lito Nevia Que nos enseña a tocar El piano Por YouTube Es un gran actor Un gran actor La versión de Perfumo de mujeres Está mucho mejor Es superior Vitorio Asman En el original Sí A mi gusto Está bien Siete aquí Camini ¿Sai camminar? Camino sí ¿Estás seguro? Penso de sí ¡Magnifico! ¡Abbiamo un ciccio que pensa! Come a little closer I want to get a better look at you Snagged a silver star And a silver bar Threw me at the G2 G2? Intelligence Of which you have none Camina Camina dai Oh Caminare è camminare Vai accelera Attento alla console Oh Ma dove credi di essere Un funerale? Di qua A sinistra Girati da questa parte Vai Vai Ma cosa hai paura Di rovinare il pavimento Devi piantare i tacchi Dentro la cera Which way is the door Are you blind? Are you blind? Of course Then why do you keep grabbing my goddamn arm I take your arm Camina Stia attento alla gol L'ho vista Passati qua Signore c'è un auto Siamo a Genova Città civile Si fermerà Non sono un leone Credevo E invece no Non lo sono Ho avuto paura Oh Charlie You already gave me a day And for that day I am eternally grateful But right now I have Other plans What other plans do you have? To die son I senti Che cosa Odore di fame Oh but I still smell her Women Los dos a la final Los dos a la final Así lo hacen vos En esta sección nos reímos En realidad de los personajes Que realizan tutoriales de música A través de internet Ya muchos músicos vieron Las clases de Eddie Pantano De Chano Pozo Y quieren su propio Tienen ya su propio tutorial Y también lo están haciendo Y muchos músicos Esta noche Nada menos que Lito Nevia Así lo hacen vos Y así lo hacemos Les habla el profesor de piano Vito Nervio Les quiero mostrar un poco Este nuevo curso Que estoy Transmitiendo por correo Solamente con dos notas Y dos clases Usted puede tocar Lo que se le cante En el piano Piano, piano, piano ya Son estas dos notas Usted a la mañana Se levanta Va a tomar un cafecito Pasa por el piano Hace así Al otro día Vuelve a repetir Y se va Se va aprendiendo Después usted toca Todo lo que quiere Con estas solas dos notas Acuérdense que Acá en el medio Y al ladito también Si no se acuerda Bueno Pim Pong Pim Pong Pim Pong Una campana Din Don Din Don Y van a ver que se toca todo Pim Pong Pim Pong Pim Pong Y siempre Estás enamorada? Eh Si 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 Estoy muy feliz Estoy muy feliz El hecho de que sea Un pibe bastante más joven O sea que fue noticia Te voy a hablar del tema Sin problema Sin tapujos Porque fue Porque lo fue Porque lo fue ¿Te sorprendió vos misma Verte enganchada Con un chico Que tiene no sé cuántos años menos? Muchos años menos Si Sí me sorprendió No era algo que la verdad Le hubiese pensado De antemano Bueno Pero sucedió A la mina Le gusta salir más joven Un poco Ni siquiera mucho Un poco Yo el otro día Estaba haciendo la cuenta A ver hasta dónde más joven Miro Y el hombre más joven Me gusta A mí también 35 Yo qué Por ahí Andamos por ahí Bueno más o menos 35 Es el promedio Entre 30 y 39 Y por ahí tiene 27 Y a mí parece De 33 ¿Te das cuenta? Y si este programa durará más ¿Quién te dice no? Si vota Si vota Si vota Si vota Hiciste bien en pedirme ayuda Yo te dije gracias ¿No? Sí, bastante Me agradeciste Y vas a seguir agradeciéndome Un poco más Sí, te agradecí Sí Ay, qué lindo que es ¿Cómo me dijiste Que te llamabas bebé? Me lo permití Me lo permití también Después de Muchas experiencias Negativas y fallidas Con gente Adulta ¿Qué te pasa? Me pasa que Que estoy muy mal No sé Creo que cuando yo se divorcio Me voy a quedar muy sola No Te juro que no te vas a quedar sola De verdad Me da la sensación Como a mí Que si un tipo grande Sale con una pendeja Está sumido Y no es tema La cuestión de la edad Si no, bueno Su romance Y si es un tipo conocido ¿No? Y que en tu caso Al ser una mujer Al ser la mujer más grande Si fuertima la edad Que hay como una mirada Quizás Pero no es una sensación Es su huello Yo creo que es así Yo creo que es así Soldán está saliendo Con una chica De 22 años Ridículo Silvio Con sus 76 años Maestro Salimos de un maestro a otro De cópula A Soldán Sí, sí, creo que es así Te objetaron más por ser Porque la mujer A ver No sé si me objetaron Yo no puedo decir Porque la verdad Que tampoco es que me sentí Criticada mal Al contrario Sentí que mucha gente Dijo, bueno Pero está bien Por favor Déjenla vivir Sí, claro Pero sí que fue como un tema Un tema Algo que para mí No era tema Con los más grandes No te había ido tan bien No Como te fue con Como está yendo En definitiva La vida es este No hay garantías ¿No? There's a guy There's a guy in there Isn't there Go 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 Don't do this What's he got Better than me Alky, please Tell me Please Really I would like to know What's he got Tell me I want to know What he's got Please tell me Come on Come on Come on Just tell me Just tell me Come on What's he got What's he got Better than me What's he got He's younger than you No I don't know Con la flor Es tan lindo Yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia Pícara No saben que nuestro secreto Es tu juventud Y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor Lo que importa Y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Es el amor lo que importa Muy bueno Que bravo Bien por Vivi Tacone que se está comiendo un caramelito Bueno yo también soy un caramelo Masticable Porque soy dulce Pero te duro dos minutos No está No está No sé Está su mujer cerca La máxima diferencia Para arriba Para abajo No preguntes Está la mujer cerca Acabas de decir Y le vas a preguntar Después le pregunto a ella Siéntame Axelito Lo máximo digamos No yo en general Siempre tuve Noviazgos largos Y nada Nada muy Lo que pasa es que cuando uno era más joven La diferencia se notaba más No sea político No empiece a dar vueltas Estoy haciendo cuentas Mientras tanto No pero creo que no más de cuatro o cinco No más de cuatro o cinco No A la vez Como yo Años Años No más de cuatro o cinco Igual ahora estoy casado Hace once años Doce años ya Once Bueno Juntos No no Dígame cuántos ya No me dudes Cuántos son Y la fecha Y la fecha Sí Y muy bueno el tutorial de Lito Nevia El otro día me invoca mi mujer viendo porno Le dije que era un tutorial Álvarez Álvarez No 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 me toques con estas malas cochinas Salga de acá Hay una página Te voy a decir No me quiero que me digas Todas las argentinas son No sé cómo te dejan entrar a tu casa después del programa La verdad no lo entiendo Bueno No lo entiendo Sí ¿Te callás? Vamos a ir al momento crítico No pero escúcheme ¿Qué? Le gustó mucho lo del perfume de mujer aquí ¿Le gustó lo del perfume de mujer? ¿Le gusta el cine, Axel? Me gusta el cine Sí, sí Últimamente no tanto Más por tiempo que otra cosa Y en general nos gustó Siempre con mi mujer Verlo en casa Ver en casa Nos gusta mucho Este Y bueno Desde que tenemos chicos más chicos Está complicado ¿Qué edades tienen sus hijos? Seis y tres Seis y tres Ahora estamos pudiendo retomar un poco la cosa de que se duerman más o menos un horario normal Y no se despierten y así que volviendo un poco al cine Y lo del perfume de mujer me parece que los actores el mejor era Lito Nevia, ¿no? Un actorazo Muy bien Un actorazo Muy bien Muy bien Estuvo muy bien La verdad que era una faceta que no conocíamos de Lito No, no, y que me gustó Bueno, a usted me toca algo Muy bien Vamos a ir a un momento muy especial Un momento que ha elegido nuestro invitado Un momento crítico Que no sabemos de qué se trata ¿O usted sabe? No, no tengo una menor idea Aquel que toque a Gilberto Manhattan Ruiz Está tocando el ideal peronista de todos los tiempos Y la necesidad de que ustedes se levanten Y que vayan a las calles diciendo No, no, no lo toquen a Gilberto Como están haciendo en estos momentos en Córdoba Yo sé bien perfectamente que me están haciendo cosas raras Yo no es que sea paranoico No es que esté pensando Que en mi entorno hay un montón de olfas y alcahuetes Que lo único que quieren hacer Es ponerme el gran cohete nacional en el bolsillo De aquel que quiere llevar para adelante una patria justa Libre, soberana y bárbara Porque esta patria puede llegar a ser justa Nunca la vida Libre jamás Pero bárbara puede llegar a ser en cualquier momento ¿Por qué? Porque la gente está tratando de Tener motonetas, bicicletas y esas cosas lindas Y es la gente Para eso a mí me parece bien Ya lo dijera aquel viejo Martínez de Flos Cuando dijo Todo aquel país ganadero debe venderse por el agujero Y yo señores Esto se está yendo por el agujero Porque ¿Qué? ¿Qué pasa? El ganadero se me hace el piola No señor Tiene que estar más tranquilo Baje los humos Y un poquito más de humildad Toda aquella persona que esté Excedida de peso aunque sea En un kilo Deberá pagar un 17% de su peso En valor nominal bocón Tomá Aparemos Y te subo el dólar Hoy me agarraron duro Buenas noches Nada che Leonor tampoco sabe nada Qué miseria che Qué miseria ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas Tres Me partieron el alba Tres empanadas Que le sobraron de ayer Para dos personas Dios mío Que poco se puede hacer por la gente Y si Lo único que se puede hacer Es no pensar Porque si no No pensar No pensar Suerte que mis hermanos Tienen lo necesario No creas Vos tenés una pobreza digna Y Jorge Y Emilia Ellos sí saben lo que es la miseria Sí, sé que miseria Pero es una miseria Digna Muy bueno Muy bueno Bueno, ¿por qué eligió dos momentos críticos? Tuvo a Gilberto Manhattan Ruiz Y Esperando la carroza ¿Qué fue lo que lo llevó a elegir estos momentos? Bueno, el de La parodia de un ministro de Economía de Argentina La verdad que yo Como digo siempre Nunca esperé Llegar a ser ministro de Economía La verdad Como digo también Nunca esperé que un gobierno quisiera que el ministro fuera yo Este Por Por motivos que tienen que ver con que La verdad que La figura que había de ministro de Economía En los gobiernos anteriores Durante toda mi época de formación Bueno, cuando fui pibe Este Ahí es una parodia de cabalo Para mí Nunca se dijo pero Era bastante Y Y es un cabalo Que tenía esa cosa Al principio De mucho apoyo mediático También Entonces lo ponían en un lugar de ídolo De Y la verdad es que muestra algunos aspectos que tienen que ver con la arbitrariedad Con la Con la cosa autoritaria Con la cosa Este Pero es gracioso Me parece que lo hace con humor Que está muy bien hecho por Casero Y que Por lo menos cuando yo lo veía Me moría de risa Sin saber que algún día Alguien podía llegar a ser Y además Vi con sorpresa y con un poco de temor Que lo del dedito Que tanto Así que la verdad que es muy divertido Y el segundo Es una Es esperando la carroza Una película Espectacular Argentina Que Que a mí siempre me encantó Y Ese Esa Ese diálogo Entre la parte Pobre De la familia Y Con Ritmo Que además Tenuta y Brandoni Pero Brandoni Haciendo no solo de alguien Que está mejor económicamente Sino con toda La puesta en escena De De un garca ¿No? Sí De De la bolsa De Bueno Todo eso Muy de una época De Argentina De plata dulce También muy retratado De lo financiero Todo eso Y una idea De la solidaridad Que 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 tal vez parodia De esta idea De bueno La verdad que están mal Pero son dignos Una pobreza digna Una pobreza digna Y se le muerfa una empanada Como Y ustedes ¿No? Que miren Yo lo quiero mostrar ¿No? Porque esto Es muy humillante Tres empanadas Es muy humillante Tres empanadas Me pusieron tres empanadas Y no se dan cuenta Que yo tengo hambre Pero no me las quiero comer Después de ver esto Porque Porque no vaya a saber Tienes un hambre digna ¿A quién se la sacaron? Tres empanadas Tres empanadas Así que yo la voy a dejar intacta Que rica Que igual en esa escena De Esperando la carroza El foco a Los argentinos somos derechos humanos Bueno Muy bueno O sea que yo después Investigué un poco La obra es de un uruguayo Y es de los 60 Para teatro Pero Eso le da una marca de época Acá para la Argentina Porque hubo una Argentina así Donde valía Valía esto de decir Me cago en la pobreza ¿No? Y bueno Es un tema de otro Lo llevan con dignidad Y son pobres dignos Me parece que sí Que tiene que ver con eso también De un ideal De enriquecerse fácil Rápido Que también tiene que ver Algo con Con cómo pensaba En algunas clases dominantes Yo no Lo que quiero decir Es que Me parece que Si algo se recuperó En estos 10 años Además de un Estado Que piensa en eso Y que se ocupa de eso También que todos Tenemos que ser solidarios Que no da ¿No? Este Un poco veíamos El macrismo Y todo eso No da Este Ocuparse solo En los sectores Más ricos de la ciudad Y despreciar Más a la pobreza Hay que ser solidario Y hay que trabajar Por la inclusión Falta muchísimo Para hacer Para que Argentina No pase Por esas circunstancias Bueno Muchísimas gracias Muy bien Al contrario Muy buena Bueno y ahora vamos a pasarle A un informe Recién de alguna manera Nuestro invitado Estaba hablando De lo que fueron Los ministros de economía Y en este informe Vamos a hacer una Una historia De los ministros De economía argentinos A ver Claro porque En contraste ¿No? ¿Qué piensan Los que alguna vez Fueron ministros Y hoy parece que se olvidaron Y también Algunos referentes De la oposición Que piden Algunas políticas Que ya fueron realizadas aquí Y que evidentemente Dieron resultados Catastróficos Pero usted Me tiene que decir algo Sí porque ya empezó El invierno Y tenés tos Para terminar con la tos De verdad Espectosan Hierbas y miel Mirá que rico El jarabe de sabor agradable Que no produce somnolencia Especialmente formulado Con extractos de hierbas Miel pura de abejas Menta, limón y eucaliptus Todos ingredientes De origen natural Y para los más chiquitos Espectosan Y ofrece siempre Y ofrece siempre Una imagen desenfadada Es Axel Kicillof La mano ejecutora De Fernández de Kirchner Y el enemigo público Número uno Para los intereses españoles En Argentina Pero ¿Quién es este joven Que se permite presentarse Sin corbata Entre empresarios? ¿De dónde viene? Yo como Mariano Recalde Eduardo Alpedro Algunas personas Que hoy forman parte De la cámpora Venimos de una tradición Militante Larguísima Yo milito En el Nacional Buenos Aires Con Mariano Recalde Desde que tengo memoria Prácticamente Y después militamos En la universidad Contra el menemismo Yo defino Mi caso Como un militante Y he militado Contra Digamos Contra el neoliberalismo Durante Años y años Ya 20 años Llevo militando Yo sinceramente Toda mi vida Creí en esto ¿Qué es esto? Esto quiere decir Que no tiene mucho que ver Con lo que piensa La teoría económica oficial Hay pensamiento único En economía Lo que se enseña Es más o menos lo mismo Y es un pensamiento De derecha Me acuerdo en mi formación Como economista Cuando estudié en los 90 A los economistas Se los estuvo formando Durante años y años En una teoría económica Que ignoraba las crisis Y acá viene el problema De que si hay crisis económica El gobierno Desde mi punto de vista Otros piensan Que es la causa de esto Pero para mí El gobierno Tiene que intervenir más Y ahí viene la pregunta De interviene para qué Y yo creo que El gobierno salva Pero la pregunta de nuevo Es a quién salva Eso es lo que hay que discutir ¿A quién se salva? Y yo creo que lo que hay que salvar Y lo que hay que defender Es la producción Y el empleo Ahí lo está poniendo A Kicillof Es la incorporación de cabalos Al gobierno Sin duda es el economista Más talentoso Y más conocido Que tiene la Argentina En el mundo Al contrario Y yo creo que lo que hay que salvar Y lo que hay que defender Es la producción Y el empleo Y el sector financiero En ese sentido Quedará completamente subordinado Una estrategia productiva Que este señor Es marxista Eso no me cabe en ni idea Es marxista porque le pone límites A los empresarios Para que no abusen De los consumidores No, no Es marxista porque no los deja Hacer lo que quiere Es marxista porque Trata de imponer el poder político En vez de ser un gerente De los empresarios Como hubo muchos en Argentina Bueno, muy bien Espectacular ¿Te gustaría un científico De presidente? Claro Si yo tuviera que proponer A una persona Para ser candidata a presidente Lo propondría Al ministro de Economía No importa si es Porque podría no ser Kicillof Para otras personas Pero el grado Podría ser Alberto Corny Por ejemplo O sea, gente que esté preparada Porque recorrió El claustro universitario Y tiene una idea Cuando vos no entendés Algo en economía Es que te están mintiendo Ya no es una cuestión Cualitativa De qué deuda Está en un default raro Las reservas impuras Son 26, 27 mil millones de dólares Las llamo puras A cuando le sacan Los encajes en dólares Que no son del Banco Central O derechos especiales de giro Los eventuales swaps O sea, ahí me dio Como que quedás palo y palo No entendí, maestro Dígame, por favor Apréndelo Apréndelo Si el economista No puede explicar Para que se entienda El burro es él Kicillof cree que Merece el premio Nobel De la economía Y que él es el sumo ¿No? Yo a veces lo escucho a Kicillof Y le digo sinceramente Si este Ministro es docente Ay, ay, ay Hay pobres alumnos Cavalo Ese es el nombre Que da confianza Es un dato, eh Usted puede gustarle No gustarle Es Cavalo Ay, 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 ay El manejo de la política económica Es horrible ¿Usted piensa que El ministro Kicillof No es apto para este puesto Para este cargo? Yo creo que queda grande Nuevo paquete económico Aplicado por el gobierno Sí, efectivamente Ha generado un alivio Esta suerte de encarrilamiento De la situación El manejo de la política económica Es horrible Un documento que ha presentado La Organización Internacional del Trabajo Argentina fue destacada Por la consolidación Del sistema de protección social Y también por lograr En medio de la crisis mundial Bajar el desempleo De los jóvenes El manejo de la política económica Es horrible Si te voy a dar un ejemplo claro Por ejemplo En Argentina no se producían Más juguetes No se producían más textiles Sí En los 90 Ni hablar después de 2001 Se importaba todo eso La industria del calzado Al borde de la desaparición Porque ingresan Calzados de distintos lugares Del mundo A precios que no Se puede competir Es un país que se está Aniquilando Se está quedando sin industria Estamos privilegiando El importado Estamos privilegiando Que nuestra gente Se muera de hambre Calzados Y no de puta Cavalo Ese es el nombre Que da confianza Es muy lamentable Que la juventud No vea un futuro En un país Que tiene tanto Para poder darle A ellos Bueno ahora Producimos el 91% Del calzado Y obvio Y hay más laburo Se importaba todo eso No se producían vacunas No se producía nada En la Argentina Cuénteme cómo las ha afectado En su trabajo El recorte del Estado Bueno por ejemplo Las vacunas para la gripe El país está comprando Dos millones de dosis De vacunas Nosotros acá no la podemos hacer Nosotros acá no la podemos hacer No No tenemos capacidad instalada Pero se podría Con una decisión política Se podría Una réplica De la primera vacuna Antigripal argentina Hacer industria nacional Pero sobre todo También soberanía de salud Hace algunos años Escribiste un libro Una voz en el desierto Que el año pasado Un grito en el desierto Ahí está Lo que no está bien De ese libro Es pensar que Nunca iba a ocurrir Lo que yo soñaba Que ocurriese Lo que pedía Desde ese libro Yo pedía por ejemplo Que los economistas No fueran los presidentes Estará a cargo De la conducción De la economía Del país El doctor Domingo Cabal Que el presidente De un país Fuera eso El presidente Que le dice El ministro de economía Que es lo que quiere hacer Y esto Que yo creía Que no iba a ocurrir Ha sucedido Cuando a fines Del 2013 Axel tomó El manejo Del ministerio De economía No de la economía Porque la economía La sigo manejando yo Como hacía Néstor Lo que hay que hacer Es volver a conducir Para el pueblo Yo por eso digo siempre Quiero ser presidente Y ministro de economía Para que el pueblo Tenga la tranquilidad Que el que va a manejar La política económica Soy yo La economía La sigo manejando Yo como hacía Néstor Él Es mi mano derecha Mi mejor asesor Y mi mejor asistente Pero las decisiones Siempre las tiene que tomar El presidente En Argentina Estamos haciendo algo Que es complejo Y que está fuera De los manuales Y va a contrapelo De lo que dice el fondo El fondo sale a pedir De evaluación y ajuste Y que tanto hizo El gobierno argentino Chupándole las medias En su momento Al fondo monetario Y aplicando su programa Si cumplimos con el plan Que ya ha recibido El apoyo Del director gerente Del fondo monetario Internacional Comenzaremos a vivir Un periodo De extraordinario Crecimiento Evidentemente Mónica no se puede vivir Sin el fondo monetario Internacional Una información de prensa Que acaba de dar El fondo monetario Que dice Los pasos anunciados Que va a contrapelo De lo que dice el fondo Nosotros queremos Incluir a los argentinos Distribuir la riqueza Y al mismo tiempo Crecer más Industrializar ¿A usted le gusta Kicillof? No me gusta Tengo ideas Diametralmente opuestas Creo Que Argentina Tiene la posibilidad Con un programa económico Consistente En manos de cabalo Como para Ponerse en marcha Un sistema bancario Que está muy sólido Y que si Argentina Sale de esto El modelo bancario Argentino Se va a exportar Medidas económicas Que atrasan 40 años Y si efectivamente Son dos modelos distintos Del país Es bueno Que hoy día Podamos reflexionar Y comparar Con aquel tiempo Y ahora por lo que Tendremos que luchar Es para que no suceda De nuevo La salvajada De los años 90 Que es lo que vuelve De la mano Del neoliberalismo Siempre Sé que se inmortalizó Durante mucho tiempo Durante los 90 Una frase que decía Es la economía Estúpido ¿Quieren que les diga algo? Yo les digo Es la política Pavotes Este es el tema Vamos Por un camino Añejo Somos Almas que lleva El tiempo Sombras Cargando su pasado Siembra De los que no han estado Pasará Pasará Deja Deja Que te susurre El viento Viaja Sin pena Ni lamento Todo Lo que creí Perdido Labra Las huellas Del destino Pasará Pasará Estás hablando Estás hablando Con Kichilov Me quedé Totalmente Sin bolso Y dije Kichi Esa es una negación Él tenía que quedar Un favor Si se queda Sin bolso ¿Cómo está llevando El país Al desastre total? Me encuentro con gente Que me dice ¿Yo? ¿Sabés a quién voy a votar? Acábalo Se hará un ajuste Hacia abajo Hay gente que dice Le voy a contar Lo que dice la gente No, no, no Es excelente Como ministro de economía Tanto salarios Como pensiones Jubilaciones ¿Cómo está llevando El país Al desastre total? Estamos en medio De una batalla Mediática Digamos Donde hay Un conglomerado Medio de comunicación Que yo doy Mi caso particular Las barbaridades Que han dicho de mí Una figura Que está llamando Muchas críticas Del grupo Gabin y la Nación Es el ministro de economía Axel Kicillof Tratado como un chico Tratado como un inexperto El joven ministro de economía Quedó rojo De furia adolescente Kicillof Como ministro Hacía una suerte De coleccionista de fracaso Un intelectual de laboratorio De un tipo de la universidad Sin mucho roce Y encima de un tipo Excesivamente convencido De sus ideas Que tenga convicciones Un ministro de economía Es esto lo que les preocupa Y me parece que El tema es ese Que no es un ministro Puesto por las corporaciones Nuestro joven ministro de economía Axel Kicillof Que todos los días Le inventan una nueva Y no le pueden encontrar ninguna ¿Saben por qué? Porque nunca lo pudieron comprar Por eso todos los días Le inventan una nueva Kicillof Tiene en YPF Un sueldo superior A los 400 mil pesos El sueldazo de Kicillof Otro que nos escapa Miren la plata que cobra Mientras los gremios Negocian aumento Se supo que el ministro Cobra 400 mil pesos por mes Kicillof No tiene problemas De paritarias El ministro de economía Percibe haberes mensuales Que superan los 400 mil pesos Quieren pruebas Está el acta de directorio De YPF De este año Del que viene Del otro Del otro Siempre renuncié a mis honorarios O sea que yo Cobré de YPF Desde 2012 Hasta ahora Si uno suma bien Al detalle y al centavo Cero Exactamente cero Y que al otro día No lo haya desmentido Clarín Cruzó una línea Y los periodistas Tenemos que decir Para acá Para acá No sigamos Hasta no arreglar esto Y después la gente Me llamaba por teléfono ¿Cómo que vos ganás 400 lucas? No se arrepintieron nunca Estamos escuchando El ministro de economía Que aunque yo no soy kirchnerista Lo admiro Pero de OTP Se comió el garrón De ir a pelea Con los fondos buitres Según la sentencia grieza Habría que reconocerle Una ganancia Del 1600% Los fondos buitres Son gente muy racional Una ganancia Del 1600% No vamos a firmar Ninguna Ningún compromiso Que comprometa El futuro de los argentinos Nuestra defensa Es la del pueblo argentino Se comió el garrón De ir a pelea Con los fondos buitres Te ha transpirado De hecho mierda Y a mí la verdad Me cae bien Porque este pendejo Se comió el garrón En el barco Que insulten 20 tipos Que van a Punta del Este En noticias de esta semana Las polémicas vacaciones De Kicillof en Uruguay Es un tipo bastante austero Tiene una casita en Uruguay Que según las tasaciones Cuesta 60 mil dólares Con su terreno y todo No estamos hablando De un menemista clásico Muchos podría decir Se lo buscaron Lo que pasó En el buquebus Me parece consecuencia de eso Y una consecuencia Casi te diría sana Esos son unos boludos Porque la verdad Buteamos los hijos Es una vergüenza No, no Yo miro a este Que te ha hecho mierda De Estados Unidos peleando Y ponés los programas De televisión Y me dicen los viejos Los carcamanes Con el saco de cuadritos Con los pitucones Es uno de los proyectos Que yo tengo Y vos no basta hermano Mauricio arreglaría Con los fondos buitres Mauricio haría lo mismo Que dice Kicillof Como ministro de economía ¿No le tenés respeto a Kicillof? Desde lo profesional No, claramente no Las cosas que él dice No representan Mi pensamiento Mauricio haría lo mismo Que dice Kicillof Que es que hay que negociar Duramente con los fondos buitres ¿Qué pasa con los buitres? ¿Se les paga? Bueno, nos sentaremos A negociar lo más duro posible Es sentarse en el tribunal de Grisa Y lo que Grisa termina diciendo Hay que hacerlo Y hay que pagar el contazo Y pagar el contado Negociar lo más duro posible Kicillof es lo que dice Hay que negociar duramente Hay que obtener quitas Nosotros también Digo, no basta hermano Está como cabalo Con el libro Como salir de la crisis ¿Cómo se soluciona El tema de los fondos buitres? Para evitar el default Lo que hay que hacer Es leer el libro Por supuesto Leer el libro Les vendía muy bien A Susana Torrado Una científica del CONICET Que tuvo una discusión Acerca de los planes de ajuste De los años 90 Frase histórica de cabalo Lo mandó a lavar los platos Susana Torrado Que si esta persona Hubiese sido alumna mía Le hubiese puesto cero Es decir, reprobado Y sin embargo Figura como investigadora del CONICET Y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales Yo soy la investigadora del CONICET Y me manda a lavar los platos Como si esto además Fuese una tarea deshonrosa Yo quiero decirte algo Que es chiste Pero que me parece que va Mi mujer también Es investigadora del CONICET Y manda al Ministro de Economía A lavar los platos O sea que es la venganza De los investigadores Cambiaron las cosas Por primera vez asistimos A un episodio En donde el poder político Es uno Y el poder económico Claro Es otro Claro Hay un término Que a mi me enferma Ahora últimamente La de los administradores O sea Se administra Yo quiero gobernar ¿Qué es gobernar? Es administrar Pero con la gente adentro Una lógica que pretende Dejar espacio a muy pocos Descartando a todos aquellos Que no producen Que no se los considera aptos O dignos Porque aparentemente No nos dan los números Los números tienen que cerrar Con la gente adentro No con la gente afuera Eso lo hace cualquiera Acá el poder económico Está en un lugar Y el poder político Está en otro Y esa es la primera vez Que ocurre En todos estos años Y en la historia argentina Cuando mucho La segunda Cuando Insista La memoria Clama Por la misericordia Dioses Que se venden Al peso Repta En un mercado Inmenso Pasará Pasará Pasamanos Pasatiempo Pasatiempo Pasatalles Paso yo Sin saber Lo que nos pasa Pasa el tren De la ocasión Paso no Pasan 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 Muy bien. El ministro de Economía anterior, que uno recuerde diciendo, no, este tipo hizo las cosas bien, no hay tantos. ¿Quiénes son los que realmente en estos últimos 100 años, quiere decir, hicieron las cosas bien? En ese lugar, ¿no? Mirá, te lo voy a responder un poco con lo que nos pasó a los argentinos, que es que hubo una época donde el ministro de Economía pesaba más que el presidente. Entonces, si hacía bien o mal las cosas, era una cosa del ministro de Economía. Y yo creo que en esa distorsión en la que vivimos, porque además el ministro de Economía tampoco en los 90, en toda la época liberal, desde la dictadura del 76. Ahí me volvió la frase esa que dice Broda, espantosa, no la dice en este sentido, pero es también en este sentido. El ajuste hay que hacerlo planificadamente o a los golpes. O sea, en este país se han hecho ajustes a los golpes también, y golpes de Estado. Entonces, yo lo que creo es que había un ministro de Economía que tampoco era él del todo, porque venía en representación de otros, de determinados grupos económicos que a veces ponían directamente al ministro, era un gerente de un grupo económico, o elegido por una componenda de factores económicos argentinos, y después terminaba haciéndole el caso al fondo, monetario. Entonces, los programas económicos que estaban por encima del presidente, tenían un ministro de sería de vidriera, pero en realidad estaban hechos de otra manera y en otro lado. Tampoco ni siquiera nos gobernaba ese ministro, aunque era más importante la economía que la política. Yo para que lo entienda todo el mundo, ese papel de ministro era un papel miserable. Y cualquiera que lo desempeñara, también tenía las manos atadas, porque uno ve que cuando Cavallo viene a decir vengo a salvar a la Argentina, viene dos minutos y después se toma el avión a Washington y habla con los acreedores. Entonces, tampoco era él el gran poderoso. Lo que pasaba es que era la política argentina, que era el final, y ahora estamos cerca de una elección. Nosotros vamos a votar un presidente. Mirá si el presidente que vamos a votar, como pasó con De la Rúa, después elige un ministro, y ahí están hablando los economistas que puede elegir algún candidato, que termina siendo toda la política. Entonces, al final, ¿para qué votamos? Votamos medio al pedo. Votamos medio al pedo, porque si no va a ser el presidente el que determine cuáles son los objetivos, incluso en términos de lo que entiende la gente por la economía. La verdad que la economía, lo que a mí me toca hacer, es manejar determinados instrumentos cuyos objetivos, cuyas metas, no las pongo yo, porque las pone la presidenta, que es quien el pueblo designó para que estuviera al mando de la política argentina, del país. Entonces, yo creo que esa inversión que hubo del ministro de Economía, más importante, y esa segunda inversión, ni siquiera el ministro, sino desde afuera y otros, en realidad vaciaba el contenido de la democracia. A mí me llena de orgullo que haya vuelto esa capacidad democrática a la Argentina, que nosotros votamos a Cristina, como la votamos la última vez, 54%, y ella dice que los objetivos son inclusión social, generar crecimiento, industrializar. Son objetivos económicos, pero después lo que puedo hacer yo, como bien decía la presidenta, era poner determinados instrumentos, asesorarla a ella y después implementar esas políticas. Pero las metas las pone no el Fondo Monetario, o no los grupos económicos, porque la economía es una ciencia, no es una ciencia exacta, es una ciencia social y de balances. La verdad que no hay medidas económicas que beneficien a todos. Siempre con cualquier medida económica que tomamos, doy casos muy claros, pero para que la gente vea, porque es obvio, cuando vos decís, bueno, vamos a cuidar los precios. Todo el mundo parece que está de acuerdo, vamos a impedir que los precios crezcan demasiado. Están todos de acuerdo, menos el que fija los precios, porque el que fija los precios y el que hace el producto quiere que sean cada vez más altos, porque gana más. Entonces en toda decisión económica hay como mínimo dos factores opuestos. Hay que buscar balances, porque vos no podés ni fundir a todas las empresas poniendo los precios demasiado bajos, ni fundir a toda la gente poniendo los precios demasiado altos. Y la economía está para generar esos equilibrios. Pero esos equilibrios también tienen que tener en cuenta algo muy importante en el país. Que tiene que ser en favor de todos estos, para sostener estos balances, pero mirar un poquito más a los que menos tienen, a los más vulnerables. Mirar a los 40 millones de argentinos. Pero si hay uno que no puede comer, si hay uno que todavía está sin laburo, si hay uno que está sin vivienda, bueno, ahí hay que hacer un esfuerzo más. Y esos balances y esos esfuerzos en general se hacen desde el Estado. Así que el aparato ideológico, político, el neoliberalismo, atacó el Estado, atacó la política. Entonces esa idea, todos los políticos son chorros, todos los políticos son corruptos. Me acuerdo que una vez decían, ¿para qué vamos a hacer elecciones ahí en los 90? El costo, lo que cuesta al Estado mantener un Congreso... Bueno, en el último balotaje de Capital se planteó el costo del balotaje, era un costo inútil. ¿Y por qué no la querían hacer? Porque había tres puntos de diferencia. Entonces yo digo, claro, lo querían hacer bajar a uno de los candidatos, y eso también. Yo creo que esto es muy importante, muchas veces al gobierno, nuestro gobierno le dicen, ustedes son, se pelean con todos, están discutiendo todo el día. A mí me tocó un ministerio difícil, porque realmente del otro lado, la gente con la que yo hablo, muchas veces tiene que ver con grandes empresas, grandes bancos, y que a veces sus proyectos, sus medidas económicas, sus proyectos de país, y esto viene de la época de Adam Smith, que dice, muchas veces el gobernante no tiene que escucharlo tanto al más poderoso económicamente, porque ese sabe muy bien lo que quiere, la gran mayoría a veces no sabe en economía, no entiende, o le explican mal, o le explican con palabras difíciles, pero los intereses de esos no van en favor de las grandes mayorías. Entonces a veces te toca pelearte un poco, ¿sí? ¿Por qué no? Pelearte un poco, pero no porque uno esté enojado, o algo así, sino porque lo que te piden, lo que te exigen, es inaceptable, porque va a perjudicar a millones. Y esos millones a veces no tienen toda la comprensión porque se la han explicado mal. Y a veces los diarios que están financiados por esas corporaciones están a favor, y ahí veíamos algunos periodistas también diciendo, bueno, lo que se viene es cabal, lo que se viene es cabal, y eso genera opinión. Pero entonces yo creo que no es tanto de persona, nuestra forma de ver la política no es tanto este ministro, es un movimiento, y es determinada visión política que trata de pensar más en las mayorías, que no es tampoco que excluyan los empresarios, porque sin empresarios tampoco habría país, sin bancos tampoco habría país. Pero el tema es que a veces no hay que ganar demasiado, no se puede ganar demasiado, si ese ganar demasiado es en contra de todos los demás. Porque al final el país termina en un desastre. Cuando los que querían ganar demasiado ponían al ministro, era un empleado de ellos, capaz hicieron mucha guita, pero terminaron ellos también muy mal, en un país desastrado. Entonces yo creo que la enseñanza de todos estos años es que sí, que la política es muy importante, porque lo que nosotros votamos son determinadas orientaciones, y la economía no se puede poner adelante de la política, porque cuando la economía está adelante de la política, no es que sea economía pura, es política, es ideología, pero al servicio de unos pocos. Muy bien, ¿sabés qué? Desde anoche, sabiendo que venía Kicillof, me puse a hacer una lista de todos los países que fueron beneficiados por seguir las políticas del FMI. ¿Y? Acá tengo la lista. ¿Es esta? No sé si la cámara la está tomando. Sí. Son todos los países que fueron beneficiados después de seguir las políticas del FMI. Muy bien. España, ahora una de las grandes ideas de Lagarde en España es que para disminuir la desocupación en España, el paro, lo que dicen ellos, es trabajar gratis. Ah, muy bien. Yo creo que nos están cargando a todos y no nos damos cuenta. Y lo peor es que ellos cobran el sueldo, ¿no? Porque al fondo todavía abre la oficina y dice, hola, ¿qué tal? ¿A quién cargamos hoy? ¿Cómo es el laburo de la gente esta? Ya está. Ir todos días a la oficina a ver a quién cago. Es difícil, ¿no? Qué gente linda. Bueno, y si no, alguno que se trinca la mucama en el hotel, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Después sale el libre. Bien. Bien. ¿Qué más? No, vamos a ir a la pausa. Claro, porque hay que vivir de algo. Y claro, claro que sí. Y tenemos después de la pausa, vamos a tener algunos momentos muy lindos, como por ejemplo, lo que no vimos todavía de aquella imitación, no imitación, aquella actuación. No imitación, gran actuación. Perdón, perdón. Aquella actuación de Pipo Luque haciendo Luca un diálogo impertible. Entre Luca y Petinato, supuestamente. Increíble. Increíble. Bueno. Quiero darte sorrisas. Optimiza tu tiempo. En el 2015, por Canal 9, hay mucho más televisión registrada. Es loco. Quiero darte amor. Un poco más de lo normal. Don't look at me this way too soon. Está en su verde, Axel Kicillof, ministro Pablo. Segundo bloque de televisión registrada. Mi nombre es Pablo Adrián Ragonese. Me llaman Pablo Rago. El señor es Gabriel Omar Batistuta. Y el señor es Axel Kicillof, nuestro ministro de Economía. ¿Tiene segundo nombre? Para mí, Simón. No, para mí no tiene segundo nombre. No tengo. No tiene segundo nombre. No tiene segundo nombre. Está bastante con Axel. ¿La está pasando bien, ministro? Perfecto. ¿La familia, su mujer, todo bien? Porque está todo de frío, ¿no? Yo tengo un poco de frío. Esa es la culpa de él. Que pida aire en invierno. Está loco. Sicilia. Calentón. Sí, más o menos. Fogosa. Sí, sí. Bueno, ¿a dónde? No sé. Sí, dígame Rago, ¿a dónde vamos? ¡La bajá! Ah, bueno. Vamos a recordar un viejo programa de este canal, sin condena. Ya vimos antes un momento. En este caso, vamos a ver parte del capítulo excelente que le dedicaron a Luca Pro. Este es el momento, loco. Y lo tenemos que aprovechar. Tenemos que meter los viejos vinagres. Y ustedes me tienen que ayudar a convencerlo a Luca. Solo no puedo, loco. No se rían, loco. Este es el momento. Estamos en la cresta de la ola y lo estamos desperdiciando. Vamos a la playa, loco. La cresta de la ola porque es un buen tema. Sí. La rubia tarada nos abrió muchas puertas, ¿no? Vendió, loco. Y gracias a eso estamos acá, ¿no? ¿Alguien me puede decir que no a esto? No, ¿sabes qué pasa? La rubia tarada no la escribió para que se la pasen por la radio o eso. ¿Y qué tiene? Ya lo sabemos eso. Yo lo sé también. Pero vendió. Por eso. Si te escucha Luca, te manda a la mierda. Acordate lo que piensa Luca de los hits. Se cagan los hits, loco. Cortala con eso. Loco, ustedes no entienden, no entienden. Hits es la palabra. Hits es la palabra. Hits, hits. Yo quiero ganar guita, loco. Quiero ganar guita ahora. Estoy podrido de quedarme así. ¿Quiere ganar plata? Yo me cago en la plata. ¿Se quiere transar o transo? No, Luca. Vos sos el que me va a entender. No es transar, Luca. No es transar. Vos me dijiste una vez que escribiste La rubia tarada porque fue una historia personal que te pasó en New York City. ¿No es verdad? ¿Y? ¿Y? ¿Y eso, loco? Que estamos rodeados de viejos vinagres. Claro. ¿Entendés? Sí. Nosotros también tenemos derecho a mandarlos a todos a la mierda. Y vos pensaste eso. Vos sos el que inventó eso. Y no te la podés quedar para vos solo. ¿Entendés? Si eso da razón. Pero ven. Y así nació los viejos vinagres. Sí. Es raro porque sin condena trataba casos policiales. Sí. Y Luca no cometió ningún crimen. No, no. El crimen no cometieron los que escribían los guionistas. Los guionistas. Bueno, pero sí. ¿Y qué me ibas a decir? No, no. Le mando un saludo a Pipo Luque. Un tipazo, un actorazo. ¿Qué podría hacer si esto tenía éxito? El personaje se podría llamar Luque Prodan. Es un chiste boludo pero suma. Se me lo suma un poquito. Esa huevadita que al final del día los reidores lo van a agarrar en algún instante. Y así tiramos. Bien, ¿algo para agregar señor Kicillot sobre esto? No, supongo que no pretende ser un documento histórico. No, no lo pretende. No, no lo pretende. Sí, pero bueno, era una reflexión. Sí, está bien, está bien. Sigue habiendo. Soy ministro de Economía, precandidato. Tengo que mantener la forma. Correcto. Bien, ¿vamos a ir a otra pausa? Usted mantiene la forma redonda. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Dónde está y nadie cuando se lo necesita? Por favor. ¡Gaddy! Se comió 74 empanadas de que llegamos. Pero las 3 de Kicillot siguen ahí. Y las estoy mirando con una gana. Son 3 empanadas. Bien, vamos a ir a la pausa. Después de las 12 y media les cuento, así como les había pasado y dos programas en uno. Sí. Entonces, después de las 12 y media vamos a tener lo mejor de TVR separadas con... Tenga cuidado porque algunos pensaron que los mejores segmentos eran los avisos de políticos. Sí, no es. No, no, no. Eso es verdad. Nosotros, entre avisos de cedidos a la campaña política... La semana pasada lo metieron en el medio. Claro, eran más graciosas algunos avisos de campaña que lo que poníamos nosotros. Bueno, todo suma también. Ya venimos con más TV registradas. Toda la red de hoy. Alguien que abandonar archivos TVR por Canal 9. Viejos vinagres. Toda la red de hoy. Toda la noche ya cobré. Toda la noche TV reportante. Este bloque de televisión registrada junto a Pablo Raúl, ministro Axel Kicillof con nosotros que se hizo un ratito porque está dando vuelta por toda la ciudad de Buenos Aires haciendo campaña para el domingo que viene, ¿no? Exacto. Sí, sí, ya llegamos a las PASO y la verdad que haciendo muchísimas actividades además la trato de hacer en mis ratos libres del ministerio. O sea que durante la semana al mediodía y después a la noche o más tardecito y después ahora el fin de semana que es cuando suelo estar con mi familia pero me acompañan mucho. Me acompañan mucho. Sí, 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 porque vamos a plaza a charlar con la gente. La verdad que una experiencia buenísima. Obviamente ahí andan unos pseudo-buitres digamos buscando a ver si digo algo en la charla con la gente que se pueda aprovechar para decir al ministro de Economía prometió y no cumplió. Como Macri se dio vuelta como un panque ¿qué hora están tratando de decir que yo en siete minutos hice toda la vuelta olímpica que dio Macri ideológicamente? Claro, usted ahora quiere privatizar diga la verdad usted ahora quiere privatizar todo. Lo de YPF no estuvo también la verdad que pensar. Bien. Vamos a pasar a un momento destacado que tiene que ver con el fanatismo de Mick Jagger por Jorge Luis Borges. ¿Usted sabía eso? No, pero no sé casi nada. Claro. Bueno, ahora vamos a ver algo que realmente sorprende. Diversos homenajes por el 112 aniversario del natalicio del más grande de Jorge Luis Borges. María Conama buen día González Oro ¿cómo anda? González Oro muy bien. Para Borges feliz cumpleaños donde esté. Está en cada palabra que escribió y es como música ¿no? Exactamente. En el poema los dones dice la música esa maravillosa forma del tiempo. Exacto. Era raro porque le gustaba la milonga el tango Pink Floyd Rollins que amplitud ¿no? Sí, sí fue muy divertido un encuentro que tuvo con Mick Jagger que estábamos en Madrid y de pronto veo a Mick Jagger arrodillado agarrándole la mano a Borges diciéndole maestro yo lo admiro yo lo he leído y Borges que le dice ¿y usted quién es señor? Mick Jagger ah le dice Borges es uno de los Rolling Stones y él casi se desmaya porque usted me conoce maestro y es cierto porque Mick Jagger hizo una película hace muchos años que se llamaba Performance y ahí justamente le aparece creo que aparece una foto de Borges y este Mick Jagger leyéndolo Alman bent over to pick it up they would not have allowed such things to happen to me in the sanitarium he thought and he felt two things the first yes I know why yeah yes what is it? a fly a fly? am I alright? muy bueno ¿qué tal? ahí está la película bastante mala la película todavía no la entendí ya pasé 40 años y sigo sin entender pero bueno usted también le gusta Borges y le gusta Jagger le gusta sí sí los Rolling Stones y Borges no sabía de esta conexión insólita pero la verdad que Borges ha tenido una influencia en todos los niveles del arte universal que uno muchas veces se sorprende de tipos que no esperaba y dice soy lector de Borges y la verdad que es cierto porque sin ser nada que ver con la literatura solo tengo a mi mujer que es doctora en letras y trabaja estos temas pero yo la verdad que creo que lo de Borges desde Argentina como tantas cosas de Argentina que han tenido impacto mundial ¿no? pero sí yo era fanático de Borges la verdad que me aprendía los poemas de memoria así esas cosas levantabas con él para levantar mí diga la verdad sabés que sabés que podía ser pero no me ha funcionado mucho porque no soy muy bueno no, no es ganador no es ganador diga que ya es tarde porque yo estoy para preguntarle cómo la conquistó a su mujer no, ya es tarde sí, perfecto bien vamos a ir rápidamente a otra pausa recuerde que después en un ratito tenemos lo mejor de TBR aquí después de como dos programas en uno no se entiende y te lo explica y te lo explica a Fedu y te lo hace peor ya vamos a la pausa y volvemos hay mucho más televisión registrada por Canal 9 con el ministro Quisino nos estamos yendo nosotros no, no nos vamos no, nosotros ya sabes que tengo minutos más y no estoy más no, vos hasta ahora el humito pero esto para vos es como las 10 de la mañana acá arranco yo claro esto es mi horario para arrancar eh, vino Lucía Maciel a visitarnos ¿a dónde está? ¿Quién? Lucía Maciel mi compañera de Metegol ¿a dónde está? ahí está Lucía ahí está ah, mira Lucía Laurita de Metegol que grande que lindo recuerdo Metegol un beso gracias por venir bueno y a usted también gracias por venir señor no, gracias ahora lo dejo con uno de Jules que le va a decir no, pero no se vayan porque después de que nos despidamos sigue el programa no es que termina ahora el programa sigue con lo mejor de TBR sí, sí la gente te cree videos increíbles sí señor lo va a ver lo va a ver en instantes pero ahora queremos saber ministro qué le pareció el programa miren para empezar tengo que hacer algo que simplemente reconocer lo que ocurre yo no tengo tiempo durante la semana ni nunca fui muy inclinado a ver tele así programas de aire el único programa que veo sistemáticamente hace años es TBR gracias eso hace que la verdad que siempre me dio gana de estar sentado acá qué bueno pero sabía que tenía algo de malo que era el momento este que es cuando uno tiene que así que les agradezco la invitación la verdad que hay un punto el programa tuvo como siempre algunos momentos de humor pero voy a pararme un segundo en la cuestión política esto de los economistas que aprovechamos un poco para charlar yo creo que estamos adelante de una elección donde muchos nos acusan a nosotros de estar mirando para atrás y traer los 90 de nuevo yo creo que hay muchos que quieren olvidarse del pasado desconocen el presente y no hablan del futuro con lo cual yo me pregunto cómo quieren que la gente elija el momento de elecciones nosotros al contrario nosotros no es que estemos parados en ese pasado porque hace 12 años que hay un proyecto político de la Argentina trabajando para que esas épocas neoliberales queden lo más atrás posible por supuesto que es un trabajo de largo aliento de largo plazo y por supuesto yo lo digo siempre porque me parece que es real falta mucho por hacer pero hay que acordarse lo que había sobre todo cuando reaparece con raros peinados nuevos pero y sin bigotes pero que son los mismos de antes porque no es que ha cambiado el staff ha cambiado el elenco son los mismos es una remake de los 90 que nos quieren poner para adelante pero camuflada con otra propaganda a mí me resulta muy importante porque también la cuestión económica es central para todos los argentinos para todos los pueblos hoy vemos como en Grecia en los pueblos en los países más débiles de Europa se están aplicando recetas que parece un déjà vu parece mirar la televisión de los 90 de Argentina en el 2001 lo que está pasando en algunos lugares de Europa de nuevo con los mismos protagonistas los organismos internacionales diciéndole tienen que ajustar y eso viene de haberse endeudado mucho los mismos diciéndole endeudense con esto van a crecer con la deuda no se ha crecido en estos países y miren que paradoja cuando vino Néstor Kirchner a arreglar los desastres que nos dejaron de deuda externa y a desendeudar el país recién ahí nos pudimos hacer libres para no tener que estar anclados a eso o otro y poder aplicar nuestras propias políticas con nuestros propios objetivos y cuando eso se está terminando del todo el tema del desendeudamiento aparecen los fondos buitres como venidos del pasado de nuevo apretarnos que es lo que tenemos que hacer yo creo que algo porque ha recorrido bastante con esto de los fondos buitres si algo podemos decir es que los únicos defensores en todo el mundo en los fondos buitres los defensores residen en la República Argentina porque es increíble en todo el mundo incluso ahora en Naciones Unidas se está ya probando como resultado de esto que pasó en Argentina en Naciones Unidas si todo anda bien en la asamblea se van a probar los principios para reestructuración de deuda un avance tremendo en todos lados pero bueno hay buitres de acá adentro en sintonía con los de afuera que a veces se disfrazan de opciones electorales por eso yo digo es importante pensar no hay que dejarse llenar la cabeza sino hay que ver un poco cómo estaba uno cómo está ahora obviamente no estamos ya no es que hemos salido y Argentina está ahí arriba y que se haya terminado todo por eso mismo nos presentamos elecciones hay mucho hay mucho para seguir haciendo es lo que hacemos cuando recorremos los barrios hay mucha duda de la gente pero hay que hablar del futuro de lo que se piensa hacer y hay un proyecto que es el nuestro que entendemos que piensa seguir incluyendo gente creciendo reindustrializando desendeudando y hay otro proyecto que es el otro modelo de país que está pujando por volver pero ahora diciendo lo contrario de lo que piensa muchas gracias muchas gracias por venir lo bancamos mucha suerte el domingo que viene un libriano no como otros los librianos somos casi los mejores del mundo no sé los signos no me importan nosotros nos vamos a ir ahora quédese usted porque vamos a tener algunas cositas pero nos vemos nosotros acá todos el próximo sábado en esta aglutinación televisiva que hemos dado a llamar televisión registrada que inspiran los enamorados pero intimida la gente como yo